El programa de enseñanza de reanimación cardiopulmonar con la sociedad, presentes, capacitando a ciudadanos rosarinos y a los alumnos de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNR. 2018, un año de festejos, porque creemos en la formación continua. Festejamos la decimotercera edición del Primary Trauma Care, herramienta educativa de la Federación Mundial de Anestesiólogos, con un nuevo formato educativo, con más videos de producción local y manteniendo la estructura académica desde el primer curso. Más de 500 alumnos aprobaron este curso, capacitándolos para resolver la primera atención en situaciones de emergencia. Médicos, anestesiólogos, residentes de diferentes especialidades, bomberos, rescatistas, enfermeros y guardavidas, recibieron este curso demostrando una vez más nuestra convicción del trabajo en equipo. 2018, aportando a la formación. Dentro del marco educativo de analgesia en anestesia, se dictó el curso ALTO, Analgesia Multimodal Segura, que tiene como objetivo mejorar el abordaje del dolor agudo postoperatorio y colaborar a reducir la incidencia del dolor postoperatorio y la morbimortalidad perioperatoria relacionados a las técnicas anestésico-analgésicas implementadas. 2018, un año de lanzamientos. Porque creemos en el trabajo multidisciplinario, organizamos las primeras jornadas federales de anestesia cardiovascular, conjuntamente con la Fundación Anestesiológica de Rosario, dirigida a todos aquellos profesionales que trabajan y se encargan del cuidado perioperatorio del paciente cardiovascular, fomentando y afianzando el trabajo multidisciplinario, con actividades teóricas y prácticas, dictado por expertos de las diferentes especialidades. 2018, un año más de un clásico. Porque creemos en la formación de excelencia, organizamos el segundo curso internacional universitario de anestesia regional bajo guía ecográfica, con la participación de disertantes nacionales y extranjeros de excelencia. Este curso se dictó bajo la modalidad teórica, práctica y hands-on. Más de 300 inscriptos participaron en las dos ediciones a cupo completo y con una actividad social que permite la integración de los participantes. 2018, un año de graduaciones. Porque creemos en la evolución del paradigma educativo, docentes de nuestra carrera de posgrado de especialización en anestesiología, completaron el Bad Cave Healthcare Simulation Program, obteniendo el título universitario de Entrenador de Entrenadores en Simulación, otorgado por la Universidad de Nuevo México, Estados Unidos, con el aval del Centro Colaborador OMS-OPS de la UNM. 2018, un año de convenios. Porque creemos en la jerarquización de la educación médica y en la actualización de la currícula de nuestra especialidad, autoridades de la carrera firmaron un convenio de cooperación con el Departamento de Docencia de la Universidad de Nuevo México, Estados Unidos, dentro del acuerdo marco UNR-UNM, que nos abre un camino de intercambio en ese campus educativo. 2018, un año más de festejos, aniversarios, lanzamientos, graduaciones y convenios, luchando por la dignidad de los anestesiólogos y la seguridad de los pacientes.